¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Grass of Cards Dios mío chicos, se ha salido ya el nuevo coche oculto, ya se sabe dónde está Y en este vídeo lo vamos a ver No me ha dado tiempo a subir ningún vídeo en plan nueva actualización Ya se sabe lo que hay que hacer, cómo conseguirlo y lo vamos a ver en este vídeo Primero, coger cualquier coche que queráis, sin pintura, tal cual Segundo, nos vamos a dirigir al mapa cuadrícula Que es donde está este nuevo coche oculto Chicos, ya estamos dentro del mapa Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir donde estáis viendo que ha ido mi coche Y colocarnos durante 5 segundos Durante esos 5 segundos, ya veis que han salido una serie de aros Son unos 10, tenéis un tiempo para cogerlos No hay prisa, cogeis un coche normal y corriente que corra un poquito Y los cogeis fáciles Como vais a ver, vamos a coger ahora el noveno Ahora el décimo Y tenemos un tiempo Mirad Ahora aparecerá, ahí está Un resplandor Que significará que el tiempo ha terminado Ahora que tenéis que hacer Muy sencillo Tenéis que ir buscando en las cajas Que os salga el cañón de riel Cuando os salga ese cañón riel Es tan sencillo como irnos a la parte inferior del mapa Y en el córner Vale chicos, tenéis que hacerlo en el córner Tenéis que utilizarlo ¿Por qué os digo esto? Porque yo he estado mucho rato Y si no lo utilizáis ahí en el córner En la dirección La misma Más o menos Que he dirigido yo Que va hacia el planeta Ya sabéis donde es Hacia el sitio donde hemos estado 5 segundos Y al meteros Aquí está Ese nuevo coche oculto Chicos Es muy fácil de conseguir Espero Que os haya ayudado mucho Dejar un like chicos Por este nuevo coche oculto Que vea yo que os gusta Que os traiga Todos y cada uno de ellos Y bueno Espero que lo disfrutéis mucho Chicos Que juguéis mucho con él Y lo dicho Nos vemos En el próximo capítulo De Crash of Cards